En su homilia en Santa Marta, el Papa alertó del drama de estar muy informados, pero con el corazón cerrado al dolor de las personas. Francisco dijo que esta actitud muestra la globalización de la indiferencia ante los dramas de la humanidad. Y continuamos. Esta información no se encuentra al cuore. Y tantos de nosotros, tantos grupos de hombres y mujeres vivimos en este distinto entre lo que pensan y lo que saben y lo que senten. Estacado el cuore de la mente. Son indiferentes. Según el Papa, se corre el peligro de olvidar el propio nombre y pensar que lo que nos define es lo que tenemos o lo que nos falta.